En la sesión del lunes y durante la sesión asiática, hoy estamos viviendo a la moneda única a perder posiciones contra el dólar con relativa facilidad. En principio se podría decir que el cruce podría dirigirse más pronto que tarde a la zona de soporte que tiene en el entorno de los 1,0540, que es por donde aproximadamente pasa la directriz alcista, que uno de los últimos mínimos crecientes. En cualquier caso la zona de soporte lo tenemos principalmente en el último mínimo creciente, los 1,05190, y por debajo los mínimos anuales en los 1,04610. Solo por debajo de los mínimos anuales comenzaremos a barajar la posibilidad de buscar la paridad.